Y seguimos aquí en Chic al Día, gracias por estar en sintonía con nosotros, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya nos queda muy poquito tiempo con Edio Araque, ya él estaba dándole vuelticas a sus caracoles, consultando con sus ángeles de luz, así que, ¿qué nos tienes, mi Edio? Mira, veo una situación incómoda con Colombia, un atentado contra la situación presidencial que está viviendo Duque en este momento, debe tener mucho cuidado porque veo situaciones, digamos, alarmantes a nivel de violencia, de explosiones, en situaciones con el presidente de Colombia debería tener mucho más, debería asegurar más sus círculos pequeños que tenga de seguridad porque veo que nuevamente Colombia vuelve a la violencia en las calles, ¿ok? Sobre todo con esta situación de la FARC, del ELN, de la parte de la guerrilla, veo muy delicado la situación política de seguridad en Colombia. Veo enfrentamientos en Apure, se dilumbra un poco la situación de drogas y el pase de esta parte informativa, evidentemente de manos de la parte extranjera, no de la parte venezolana. La salida de, a fruta del gobierno interino de Acción Democrática, también veo que Acción Democrática toma una rienda muy particular que lo hará en rueda de prensa o lo hará público, notorio, su manera de pensar. Muy importante la intervención de una clínica de renombre en Caracas por la situación de la pandemia. Veo expropiación, situación de salud en esa parte muy delicada porque hice la intervención de las secciones de salud en Venezuela. Entonces, es decir, dislumbro lo que es el mes de mayo alguna intervención de una institución clínica por parte del gobierno. Bueno, pero eso ha sido noticia también estos días. Hablan de intervención de hoteles, de censo de hoteles por el tema del COVID en Anzuategui. Por ejemplo, 20 pacientes por COVID son los únicos que reciben. En portuguesa, director de la salud anuncia censo de hoteles ante avance de COVID-19. A ver, ¿qué te dicen tus caracoles? Porque esto, imagínate, si no se está haciendo turismo en Venezuela y los hoteles encima los van a usar para atender a los enfermos de COVID, ¿qué pasa? Sí, veo expropiación, veo expropiación porque marca muy fuerte la parte de la actitud astral en Venezuela sobre el interrumpir la propiedad privada. Eso lo veo muy puntual. Lo que es el mes de mayo va a ser muy delicado a nivel de la sociedad porque veo eso, el allanamiento, la interrupción a la propiedad privada. Eso lo veo a nivel de esta situación, a nivel de mayo. Sí, yo lo único que puedo decirles desde aquí a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo todos los días, es que mi familia, por ejemplo, yo siempre les digo no salgan de la casa, quédense allí tranquilitos. Mi hermana está un poquito delicadita de salud desde hace algunos meses, no tiene COVID, tiene colitis ulcerosa. Y yo le digo a mi mamá, mamá, no la saques porque si la sacas de la casa capaz y se contamina en alguno de estos hospitales donde puede ir a atenderse. Entonces, es una situación delicada la que está viviendo Venezuela. Mucha gente dice que hay muchas personas en la calle que no le están haciendo caso a lo que está pasando. Y mi llamado hoy es que por favor se cuiden, quédense en su casita, protéjanse, pónganse sus máscaras, guantes. Yo le digo a mi mamá, mamá, sal con guantes, máscaras, si es estrictamente necesario, sal, si no, por favor, no salgas de la casa. Edio, gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Gracias, bueno, espero que la próxima vez, ya sabes, me tengas más detalles con nombres. Vamos a poner, fíjate que la próxima vez vamos a hablar un poco, si me das la oportunidad nuevamente de estar en tu programa, vamos a hablar de la Asamblea Nacional y los cambios importantes que van a radicar después de nombrar los miembros nuevos del CNE, donde van a participar dos de la oposición, que eso vamos a buscar los nombres para que sean primicia en tu programa de los dos miembros de la oposición que van a manejar del CNE, ¿ok? Me comprometo contigo, porque esa es la parte de la consulta que teníamos aquí, pero bueno, por momento de tiempo, por momento de tiempo lo dejamos para otro. Es que nos emocionamos y comenzamos a hablar de todo lo que está pasando en Venezuela. Gracias, Edio, ya sé que para la próxima vamos a hablar de este tema y de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarme. Ya saben que su Instagram es arrobaedio, y ya lo tenían allí anotado, Edio Araque, su cuenta de Instagram, igual yo lo etiqueté en mi Instagram esta mañana. Besitos, feliz día, mi Edio. Salve, mi amor. Mi gente, ya saben, vamos todos a etiquetar en todas partes donde escribamos, comentemos, en vez de descargar, juzgar, criticar, linchar, señalar, vamos a aportar con nuestro grito de guerra, hashtag BZLA exige vacunas. Mañana tenemos a Marcos Music de invitado a nuestro programa aquí en Chica al Día. Estoy muy contenta porque además es un venezolano, trabajador, guerrero, luchador. Va a estar aquí mañana de invitado y eso me tiene muy, pero muy contenta. Mil gracias a Angélica Mota Shop por mi vestuario de hoy. Mil gracias, mil gracias, mil gracias a mi gente de Eurojems. Mire qué belleza mis arcillos de hoy. Oro, 18 kilates, diamantes. Y allí les voy a pasar más detalles ahora en mis redes sociales. Entren en su cuenta www.eurojems.net y allí van a encontrar un 15% de descuento en oro, 18 y 14 kilates en todos los punticos de luz, en zarcillos, pulseras, cadenas, en fin. Gracias mis amores por acompañarnos hoy en Chica al Día y ahora los dejo con mi muchacho Willy Martin en Ebetips. Así que nos vemos mañana viernes. Este programa fue presentado por Chica al Día fue una presentación de León Partners Insurance. Siente el respaldo de estar protegido con León Partners Corporation. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.